De regreso a México, bienvenido. Ya estás en tu país y debes tener listos todos tus documentos de identidad para realizar los trámites necesarios que te permitan identificarte como mexicano. Estos documentos serán válidos para todos los actos civiles, políticos, administrativos y judiciales que realices como mexicano, integrándote al desarrollo nacional. Empecemos con tu hoja de repatriación. Al haber sido sujeto a un proceso de deportación por parte de las autoridades de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Migración te expedirá un documento llamado hoja de repatriación. En este documento se solicita expresamente tu ingreso a territorio nacional manifestando que eres de nacionalidad mexicana y que no cuentas con documentación que lo acredite. Con este documento podrás recuperar tus documentos de identidad y aquí te explico cuáles son. Lo primero será tu acta de nacimiento. Si tienes una copia de tu acta de nacimiento, ahí podrás encontrar tus datos de identidad. Así se facilitará el proceso de solicitud de copias actualizadas. Este trámite se debe realizar en las oficinas del registro civil más próximo a tu lugar de residencia. O bien, con tus datos de identidad a la mano, también podrás imprimir tus actas desde internet en la página. Cuando hayas obtenido tu acta de nacimiento podrás tramitar otros documentos de identidad como lo son tu credencial para votar. La credencial del INE la podrás tramitar en las oficinas del Instituto Nacional Electoral que esté cerca del lugar en donde vas a vivir. Para tramitarla es importante presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación oficial con fotografía. Si cuentas con tu hoja de repatriación o la matrícula consular, estos documentos serán suficientes para comprobar tu nacionalidad. Si ya tienes credencial pero ya no es vigente, solo necesitas reponerla si es que no cambiaron tus datos de domicilio. Recuerda que tu credencial de elector es la identificación más aceptada en México y además te permite integrarte a la vida política del país y participar en las votaciones. Ya tramitada tu acta de nacimiento y credencial de elector podrás tramitar tu CURP, que es el Certificado Único de Registro de Población. El CURP es la clave de registro que se asigna a todas las personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos que residen en el extranjero. Para obtener la CURP hay que seguir tres sencillos pasos. 1. Regístrate en la base de datos general acudiendo al registro civil más cercano a tu domicilio. 2. Después de haber solicitado el documento, debes esperar el tiempo que se te haya indicado y luego consulta si ya está disponible en www.consultas.curp.gov.mx. 3. Ahí mismo imprime el documento y listo. Que no te agarren fuera de lugar. Recuerda que el plan es tener un plan y tener tus documentos a la mano es el primer paso.